bienvenido queridos hermanos y hermanas amigos y amigas en el señor a este su espacio su programa pastores con olor a ovejas un programa súper súper interesante para todos ustedes para todo la feligresía el pueblo de dios vamos a reflexionar sobre el evangelio de esta semana pero también vamos a hablar de la jornada mundial de la oración por las vocaciones y vamos a ver más adelante la unidad en la familia y así sucesivamente un programa con un contenido especial para todos ustedes no se mueva de ahí y quédese con nosotros en su programa pastores con olor a ovejas muchísimas gracias por su sintonía en este su espacio pastores con olor a ovejas como de costumbre nuestro querido alzobispo monseñor francisco soria costo monseñor cómo están muy bien gracias a dios saludos hermanos aquí de nuevo con ustedes para disfrutar de este tiempo este tiempo del programa y este tiempo de pascua estamos todavía celebrando la pascua estamos en este cuarto domingo de pascua que es el domingo del buen pastor se llama así el domingo del buen pastor y vamos a decir después porque se le llama domingo del buen pastor pues que señor nos nos anime esté con nosotros en este programa y esté con ustedes también amén monseñor y hoy también tenemos un diácono muy de la familia la familia de tele vida el diácono julian agüero julian cómo está muy bien nos sentimos muy muy honrado de estar aquí presente en este en esta ocasión maravillosa de poder compartir este segmento tan maravilloso que lleva siempre un mensaje de crecimiento y de fortalecimiento a toda la sociedad sobre todo al pueblo cristiano claro que sí entonces comenzamos como siempre lo hacemos el diácono va a proclamar este evangelio de este domingo entonces del buen pastor como ha dicho don señor osoria lo hacemos sentado para que la cámara no no se nos descuadra adelante ok lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna no perecerán para siempre y nadie las arrebatarán de mi mano mi padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del padre yo y el padre somos uno palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús este evangelio aunque muy corto pero bonito y de mucho contenido decía que porque se le llama a este cuarto domingo domingo del buen pastor es que en todos los ciclos litúrgicos cada año el evangelio está tomado del capítulo 10 de san juan ese capítulo 10 de san juan trata sobre jesús como pastor donde él mismo se define como el buen pastor yo soy el buen pastor entonces todo el capítulo 10 está dedicado a eso a contemplar a jesús como pastor pero no cualquier pastor sino el buen pastor que se diferencia mucho de los demás pastores y se diferencia mucho sobre todo de los mercenarios de los que no son pastores y que son asalariados jesús habla de eso de los asalariados los que asumen una una tarea de pastor pero por un salario y que no le importan las ovejas dice jesús al asalariado no le importan las ovejas pero al pastor si le importan las ovejas entonces hoy tenemos este evangelio donde jesús nos habla del pastor y lo que es él como pastor como él cuida de las ovejas como conoce las ovejas conozco a las mías y la mía me conocen a mí dice jesús porque característica del buen pastor es que conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor y siguen al pastor y qué bueno saber eso que esas ovejas siguen al pastor a mí me viene a la mente un video que yo vi donde el pastor iba alante llamando las ovejas y todas las ovejas detrás y qué bueno cuando nosotros podemos conocer esa voz la voz del pastor la voz del obispo la voz del señor y que podemos seguirle y ahora donde hay tantas voces que muchas veces distraen muchas veces confunden hay que estar bien claro y tener mucho discernimiento para no dejarse confundir por tantas voces que hay hablan que sé yo los comerciantes hablan los comunicadores hablan los políticos hablan pero solamente la palabra de dios tiene vida eterna y no hay que confundirse verdad diácono así es realmente es una maravilla poder aplicar a nuestras vidas que si escuchamos la voz del pastor indudablemente que las ovejas seguirán al pastor pudieran estar todas mezcladas pero una vez que el pastor toma la rienda y toma el camino ella separan y lo siguen porque saben escuchar la voz que son de guiar de corazón con sanidad con paz y amor claro que sí también hay que saber que el pastor antiguamente estaba ahí con callado defendiendo porque había muchos lobos también alrededor y por eso no es bueno que la oveja sea parte del redignis que se vaya porque vienen lobos rapaces feroces que atacan cuando las ovejas están solas y se van por su lado así mismo muchas veces el maligno ataca cuando no estamos reunidos congregando como feligresía como feligresía como pueblo de dios como hermanos que somos mantente siempre en el redir mantente siempre en la iglesia escucha la voz del pastor que te llama a seguirle y es importante resaltar que el pastor que nosotros seguimos que es jesús da la vida por las ovejas el verdadero pastor da la vida por las ovejas nosotros seguimos a jesús como el buen pastor el que ha sido capaz de entregar su vida por sus ovejas pero no solamente por los discípulos de cerca sino por todas las ovejas porque todas las ovejas todos nosotros pertenecemos a al señor la humanidad entera él vino para darle vida eterna a todo el mundo dar la vida eterna a todos nosotros esa es la tarea por la que vino jesús recientemente hemos celebrado el misterio pascual hemos celebrado semana santa la pasión muerte y resurrección del señor hemos celebrado eso hemos celebrado como jesús entregó su vida para darle vida a la humanidad entregó su vida para darnos vida y eso es lo propio del pastor eso es lo que celebramos de cristo como buen pastor que entregó su vida para dar vida eterna a toda la humanidad mi padre mi padre y yo somos uno o yo y el padre somos uno ahí está hablando de la unicidad de la unidad entre el pastor y la feligresía pero también entre jesús y el padre esa unidad que no se puede perder esa unidad que debe estar siempre ahí nosotros cuando recitamos el credo decimos una santa y apostólica o sea que somos una iglesia y así mismo dice jesús yo y el padre somos uno mantén siempre esa unidad con jesús contigo mismo con la familia en el hogar en la sociedad porque jesús siempre une integra el maligno de siempre está llamando a la división y a la descomunión sino todo lo contrario que es estar en comunión unido y integrado vamos entonces a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este espacio pastores con olor a ovejas muchísimas gracias por mantener la sintonía y estar ahí frente a tu pantalla en este tu espacio pastores con olor a ovejas estamos celebrando la jornada mundial de la oración por las vocaciones y claro están tenemos que seguir orando por nuestras vocaciones verdad monseñor si es una tradición larga que tiene la iglesia de esta jornada mundial de oración por las vocaciones que se celebra el cuarto domingo de pascua cuarto domingo de pascua que ya hemos dicho que se llama el domingo del buen pastor porque la jornada mundial de oración por las vocaciones quiere que se ore por las vocaciones al pastoreo las vocaciones sobre todo a que tengamos pastores en la iglesia la iglesia necesita de pastores según el corazón de cristo entonces por eso la jornada mundial de oración por la jornada mundial de oración por las vocaciones y esto esta es la número 59 o sea que tenemos 59 años de práctica de realización de esta jornada mundial la jornada mundial de oración por las vocaciones entonces en cada jornada cada año hay una temática que se profundiza y en esta 59 jornada tenemos un tema el tema siempre es vocacional es la vocación pero hay un lema que es que caminemos juntos caminando juntos caminando juntos animamos la nueva cultura vocacional muy interesante aquí se se mezclan dos temáticas el caminar junto que es el ambiente es el trabajo de la iglesia en este tiempo preparándonos para el sínodo de los obispos que viene en el mes de octubre y sobre todo tratando de realizar la iglesia de jesucristo que es unidad que es comunión que es sinodalidad y que quiere decir sinodalidad que quiere decir sínodo quiere decir caminar juntos por eso el tema vocacional de esta jornada habla de ese camino juntos caminamos juntos en la cultura en busca de una cultura vocacional cultura queremos que la que la fe sea cultura nuestra ya lo es lo ha sido pero queremos también que la vocación sea también como una cultura cultura es algo que nosotros nosotros debemos hacer siempre hacer nuestro y que nos salga de una vez espontáneamente entonces la fe la la vocación eso es como algo que llevamos dentro y nos sale naturalmente espontáneamente por eso la iglesia en este en esta jornada mundial de oración por las vocaciones quiere que nosotros reflexionemos sobre esa sinodalidad caminamos juntos animemos la cultura vocacional nueva cultura vocacional que que sea de verdad algo que nosotros lo llevemos dentro y que trabajemos espontáneamente por ello por las vocaciones claro que sí porque si hay una cultura vocacional ya no hay que estar esperando la semana de la oración simplemente no hay que orar siempre en la semana motiva pero hay que orar siempre y la oración realmente tiene una importancia fundamental y elemental dentro de esta pastoral y de todas porque muchas veces uno va a los sectores a las comunidades a los barrios a los residenciales y que bueno cuando las parroquias tienen ahí sacerdotes párrocos a veces vicarios que le atiendan que den los sacramentos que vayan a visitar los enfermos que participen también que promuevan la comunidad pero para tener sacerdotes hay que orar por las vocaciones y también hay que colaborar con las vocaciones y hay también que ser familia también de vocaciones verdad monseño porque las vocaciones de donde salen de la familia de la familia y a veces a veces no salen de la familia pero si hay una comunidad una parroquia que se que viven como familia de ahí también salen aunque el muchacho tenga una familia destruida salen vocaciones también porque Dios se las arregla como como él puede como él quiere claro que si a veces la familia no están todas unidas o integradas en un mismo lugar pero si el señor va obrando en todas partes y que bueno también cuando en las vocaciones el seminario también tenemos seminarios donde se forman los sacerdotes también hay conventos donde se forman las hermanas que tanto trabajo tan grande van haciendo en los centros de educación en los centros médicos también en distintas partes de nuestras pastorales ahí están las hermanas colaborando ayudando motivando dando la catequesis oye también necesitamos muchas hermanas por eso la oración es como he dicho es fundamental oremos una cultura vocacional realmente lo que queremos hacer ver es que la vocación cristiana la vocación cristiana que es en general y que viene del bautismo esa vocación cristiana se vive de distintas maneras de distintas maneras una manera es la vocación sacerdotal el sacerdocio de Jesucristo al servicio de la comunidad otra forma es la vocación al estilo religioso ser religiosa las monjas los religiosos también congregación religiosa otra manera es la misma profesión las profesiones el hacerse de una profesión es eso también es una vocación vocación de servicio cualquier profesión que usted escoja debe de hacerlo por amor a los demás por servir a los demás y tenemos también la vocación al diaconado permanente el diaconado permanente es una vocación es una forma de vivir esa vocación bautismal el diaconado permanente diácono que significa aquí tenemos un diácono significa servidor es una vocación al servicio del pueblo de dios y tenemos en la arquidiócesis casi 200 diáconos diácono permanente que están sirviendo en las distintas comunidades que están sirviendo a los demás y eso es una vocación y que bueno que hay todas esas ramas todas esas diferentes vocaciones porque lo importante es que uno pueda descubrir su vocación dice el evangelio que los discípulos era para estar con el señor estar con él y así también las vocaciones para estar con dios las vocaciones surgen de la fe de la confianza en dios de esa relación entre dios y la persona y el joven en algunos casos entre el joven y dios y ahí quiere dedicarse a las cosas del señor y a colaborar también en el servicio por eso en las vocaciones no vienen de de martes de júpiter surgen de la misma comunidad cristiana y por cierto si alguien si alguien siente un llamado vocacional que no tenga miedo verdad monseñor que no tenga miedo que se lance entonces le dice no tengan miedo y a mí me da también mucha alegría porque los mismos seminarios te dan una el seminario buen pastor te da un ayudo un proceso hay también jornadas vocacionales para que vaya descubriendo vaya descubriendo tu vocación porque que es lo que se quiere que los que tengan vocación entren al seminario eso es lo que se quiere y lo que tienen otra vocación que sigan descubriendo su vocación para estar contento que bueno cuando uno va al seminario ve los seminaristas jugando estudiando preparándose celebrando la eucaristía todo lo contrario como algunos piensan que van a estar ahí adentro triste o aburrido lo contrario el tiempo se va y uno no se da ni cuenta cuando yo vine a pestañear ya uno iba terminando los estudios de filosofía y de teología por eso si algún seminarista algún joven quiere ser seminarista ánimo tenemos aquí el seminario buen pastor de santo tomás de aquí no más adelante y a mí me me impresiona porque no solamente son aquellos que entran a la universidad también hay universitarios que quieren una vida religiosa verdad monseñor tenemos un seminario de vocaciones adultas profesionales que deciden seguir al señor como sacerdote un seminario para vocaciones adultas realmente ya incluso tenemos ordenación de estos seminaristas ya pronto el día 2 de julio tenemos la ordenación de 3 diáconos transitorios que han salido de este seminario de vocaciones adultas profesionales que llegó el momento se hicieron de una carrera y entonces decidieron yo quiero ser sacerdote una cosa muy importante sobre el diaconado permanente que ya tenemos tantos diáconos y después vamos a dedicar un programa entero al diaconado permanente y a la formación estamos relanzando la formación de los diáconos permanente y les invito a que vean a que lean y estudien la parte que se refiere al diaconado permanente en la carta pastoral en la carta pastoral una iglesia enteramente ministerial hay la mitad de la carta pastoral se dedica al diaconado permanente y a la escuela de formación de diácono permanente porque creemos que eso es una vocación usted lo siente así verdad diácono una vocación se siente contento con su servicio diácono pero bueno estás seguro claro que sí yo me he llamado para este y aquí estoy realmente para mí ese llamado pues ha representado mi vida lo bueno que cuando el señor nos llama alguna misión ahí estamos vamos a una breve pausa y después retornamos que hay mucho más para todos ustedes gracias gracias por estar ahí en sintonía gracias por estar ahí en sintonía con tu programa pastores con olor oveja ya hemos visto un poco de las vocaciones sacerdotales felicitando también a todos los que son han sido llamados y que están ya trabajando y colaborando y también vamos a hablar de la familia en la sociedad de hoy la familia en la sociedad de hoy lo bueno es que todos tenemos familia todos formamos parte de una familia aunque muchas veces tengo un lugar o en otro pero todos tenemos familia hermanos, parientes, amigos padres, madres, hijos entonces es lo importante que todos formamos parte de una familia entonces como monseñor usted ve la familia en la sociedad de hoy realmente el tema anterior que hemos tratado de las vocaciones empalma muy bien con este tema de la familia porque en la familia es que surgen, se desarrollan las vocaciones en un sentido general la vocación cristiana la vocación específica al sacerdocio la vocación a la vida consagrada la vocación a una profesión entendiendo todo tipo de profesión como un servicio eso surge y se desarrolla en la familia ahí es que se siembran los valores para una verdadera vocación y para una cultura de vocación entonces la familia viendo positivamente a la familia donde se siembran los valores y donde se desarrollan los valores el trabajo la amistad la vida cristiana la unidad eso se desarrolla en la familia y la iglesia siempre ha tenido en alto un trabajo con la familia por eso se desarrolla en cada iglesia en cada parroquia en cada diócesis la pastoral familiar tratando de orientar de formar a la familia de formar para la familia hoy se está hablando de del matrimonio que hay que formar para el matrimonio y para que los matrimonios realicen realicen su vida y sean los los encargados los formadores de nuevas generaciones de personas formadores de personas la familia es la base fundamental de la sociedad lo que sea la familia eso va a ser la sociedad y que bueno también que saber que en la familia es donde se forjan esos hombres y mujeres en valores y principios y que bueno también que nosotros podamos cuidar defender valorar la familia porque porque imagínate tú la familia es todo en la vida ahí está en las buenas y en las malas en las dificultades pero también en la bonanza en la alegría y en la tristeza ahí está la familia valora la familia aprecia la familia mantén también tu servicio a la familia yo no sé como algunas personas no colaboran con el servicio a la familia y están ahí no la cuidan solamente beneficiar pero apóyala también colabora con algo y que bueno lo que decía Monseñor Osoria de que familias que forman familias porque cuando se pierde esa formación entonces van a venir familias donde carecen de los valores de principio y que sucede con esa familia bueno hay dificultades a veces hay violencia intrafamiliar a veces hay divisiones y porque porque no se han formado no han tenido el cariño no han tenido el amor que realmente merecen han crecido carentes de ternura de amor y cuando uno no tiene una cosa imagínate tú como lo va a dar quien puede dar lo que no tiene verdad Diácono así es padre como usted ve la familia hoy Diácono la familia hoy están compuestas por grupos algunas están viviendo los valores otras un poco descarriadas y realmente como hay una jornada de oración pues yo pienso que es un tiempo maravilloso para que la humanidad se una en oración para ayudarla a la familia si las familias están unidas es muy difícil que entre alguien a destruirla pero si están fortalecidas a través de los valores sencillamente van a caminar con pasos firmes y sin dificultades en el futuro que bueno entonces cuando cuando pueden caminar sin dificultades en el futuro porque a eso el Papa Juan Pablo II también llamaba mucho a las familias incluso familia a formar familia familia que que ayude otras familias en diferentes sentidos sobre todo esos matrimonios que ya tienen experiencia que ya tienen conocimiento matrimonios ya adultos incluso abuelos oye que orienten a las nuevas generaciones a los matrimonios recientes esos matrimonios jóvenes que muchas veces necesitan y otra cosa también es que se dejen ayudar que tengan la suficiente humildad para pedir consejo pedir orientación pedir también oración porque eso eso es también importante estamos hablando así de una familia misionera la familia está llamada a vivir lo que es la realidad familiar los valores familiares a vivir vivir el amor y a vivir los valores espirituales el valor de la fe pero no se puede quedar eso esa vivencia de esos valores en el mundito de esa familia sino que esa familia con esos valores también tiene que ayudar a otro y de esa manera se constituye en una familia misionera familia que lleva un mensaje a otra familia familia que transmite unos valores a otras familias entonces podemos hablar de familia misionera familia que ayuda a otro también en el aspecto de la de los problemas sociales familia que ayudan a solucionar que orientan para la solución de problemas sociales familia misionera podemos hablar mucho de familia misionera bien y con ese mensaje de familias misioneras y esas familias que están llamadas a cultivar los valores en el hogar en la casa dentro de sí con ese mensaje vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes de nuevo con todos ustedes apreciados hermanos hermanas amigos y amigas en este su espacio pastores con olor a ovejas estamos llegando al final y siempre al final lo dedicamos para ver la agenda de nuestra arquidiócesis y también de nuestros obispos gracias a Dios la iglesia está siempre en movimiento muchas actividades mucha evangelización por los sectores por los barrios por los diferentes diferentes iglesias diferentes vicarías zonas pastorales el Señor nos da un tiempo maravilloso después de haber vivido esa pandemia en tiempo de cerrado pero ahora gracias a Dios los fieles están respondiendo de forma maravillosa muchas actividades el día 30 sábado 30 de abril Monseñor Amable Durán realizó una estrella organizada por el movimiento de cursillistas de cristiandad eso fue en el Santo Domingo Norte ahí vemos la foto que bueno que los hermanos cursillistas están moviendo por todas las vicarías así mismo tenemos que mover la iglesia en salida dice el Papa Francisco ahí está esa es la parroquia si mal no recuerdo Espíritu Santo ahí está en Villamella y con los hermanos de la oltrella de los cursillistas de cristiandad el el lunes día dos yo presidí la celebración una celebración diríamos única y novedosa la celebración de consagración de vírgenes consagradas nosotros conocemos la vida religiosa las monjas los institutos de vida consagrada que están trabajando en distintos lugares en salud en educación y todo eso la vida consagrada pero existe en la iglesia la el carisma de vírgenes consagradas que son eso son mujeres que se consagran a a cristo y que consagran su vida entera haciendo el voto de virginidad consagrada al señor ya eso existe aquí en en nuestro país y en nuestra diócesis en nuestra arquidiócesis de santo domingo hay un buen grupo aquí en la arquidiócesis de casi más de cien más de cien mujeres consagradas al señor y hablo de esto porque este estilo de vida este carisma existió antes que los institutos de vida consagrada al comienzo de la iglesia desde el comienzo de la iglesia se hizo esto surgió esa consagración vírgenes consagradas pues queremos motivar a estas muchachas que han hecho su voto que han hecho su consagración aquí se está cultivando este estilo de vida en el camino neocatequomenal pero es algo diosesano algo de la diócesis y es algo de la iglesia por eso nos alegra y felicitamos a estas muchachas fueron siete que hicieron su consagración el lunes pasado y damos gracias a dios por ello excelente el sábado 30 de abril también monseñor lorenzo vargas junto a sesopaz celebran el 30 aniversario celebraron de aporte de sesopaz en monte plata son centro de pastoral social sesopaz ahí estamos el monseñor lorenzo que ha celebrado ese aniversario hay que decir que también las hermanas junto a sesopaz han trabajado las hermanas juanistas ahí en sesopaz en la vicaría santo domingo no cristo de los milagros ahí han trabajado arduamente en esas comunidades nuestras felicitaciones en grande porque yo sé el trabajo que han venido haciendo las hermanas y sesopaz también el más adelante vamos a tener el domingo ano hoy domingo 8 de mayo encuentro del 60 aniversario de la emisora radio ABC y también vida efema ustedes saben que estamos celebrando esos 60 aniversarios 60 años son 60 años no pueden pasar así por eso en cada vicaría estamos haciendo ese encuentro de amigos ya lo estuvimos en vallaguana ahora también en santo domingo este el parque del este al lado del faro colón de manera que ha sido realmente hermoso ver los hermanos integrados unidos ver tantos amigos y ver también la la feligresía que apoya los medios de comunicación gracias del alma gracias del corazón por su apoyo contundente el viernes 13 también vamos a celebrar del día 29 21 al 29 una semana de la comunicación y este año tenemos una visita muy especial de una doctora en comunicación que se llama Miriam Bosch entonces viene a República Dominicana el día 23 estará con todos los comunicadores en la conferencia del Episcopado Dominicano los delegados de las diferentes diócesis ahí dando un tema y motivando también ese mismo día estará en la Universidad Católica Santo Domingo ahí en el auditorio a las 5 de la tarde igual que el día martes estará en la diócesis de Santiago en la Pucamayma en el salón allá de la Pucamayma a las 10 de la mañana eso es el martes 24 el miércoles 25 va a estar aquí en Santo Domingo compartiendo con los comunicadores de los diferentes medios que tenemos los multimedios vida ese es el jueves 26 el jueves 26 también ese desayuno y el 29 domingo 29 es la clausura de la jornada mundial de las comunicaciones sociales agradecemos a todos aquellos que apoyan los medios de comunicación agradecemos también al Santo Padre a Monseñor Osorio aquí presente que siempre ha apoyado los medios de comunicación son una herramienta hermosa para la difusión del evangelio de Jesucristo los medios de comunicación las redes sociales y todo en general Monseñor hay algo que tenemos que decir aquí precisamente voy a estar ausente unos cuantos días porque voy a participar de la canonización de el beato Carlos de Foucault Carlos de Foucault y no solamente voy yo va un grupo de aquí de la república dominicana vamos a participar de esa canonización que es el día 15 de mayo el día 15 o sea el próximo domingo Carlos de Foucault un sacerdote francés pero que de una profunda espiritualidad de una profunda experiencia de Dios y va a ser canonizado en la lista de los santos va a estar en la lista de los santos y vamos a participar algunos de aquí vamos creo que 23 personas vamos entre ellos monseñor Benito Ángeles monseñor fello y un servidor nuestro vicario general padre Abraham y algunos más somos como 23 que participaremos de esa canonización así les recomendamos que sigan esa canonización por los medios va a estar por Televida o por otros canales que lo den claro que si monseñor transmitiremos Dios mediante puede ser en vida o diferido depende el horario allá en Roma pero lo vamos a estar transmitiendo y repitiendo aquí en Televida y también por los canales de Youtube ahí también lo pueden encontrar que lo bueno ahora que la comunicación está fácil para uno poder participar de los eventos desde aquí lo estaremos viendo monseñor también el viernes 13 al 12 de junio hay una exposición María de la Altagracia en el museo de la catedral de Santo Domingo una exposición altagraciana con motivo al año jubilar en el museo de la catedral de Santo Domingo suena bien bonito eso verdad que si monseñor bueno pues terminamos claro que si la bendición pedirle al señor que bendiga cada uno de nosotros bendiga nuestra iglesia en la república dominicana y que la iglesia siga cumpliendo su misión en este camino sinodal caminamos juntos hacia la patria celestial que el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión chau